Mi nombre es Javier Rodríguez, soy artista visual, obtuve el premio Mustaqui el año 2000. Es relevante a la hora de pensar los premios Mustaqui de cómo pueden llegar a marcar un punto de partida muy importante. Los invito a ustedes a participar en una de esas, el mismo proyecto que hagan ahora lo van a seguir haciendo 15, 20, 30 años más. ¡Gracias!